El mayor, único e independiente de sus calificaciones, estuvo conformada por el mayor de la Policía Nacional del Perú, Marco Antonio Chong Ruina. También estuvo en la difícil misión, el alférez de la Policía Nacional del Perú, Brian César Sánchez Moreno. Igualmente, al técnico de primera del ejército peruano, Jorge Luis Castillo Huerta. La que toca la última marcha al godito, la que toca la última marcha al godito, escóchala, escóchala. Y de esta manera, señoras y señores, vamos a despedir con fuertes aplausos. Fuerte, bien fuerte, a estos jóvenes que de mañana, incansable, han venido tocando. Participando, no solamente hoy día en este desfile cívico-escolar, sino que también el día de ayer, participando en la gran marcha por la paz que congregó a miles de personas de las diferentes organizaciones. Se desfilaron por las principales avenidas de nuestro país.